Era un muchacho sencillo y jodeado, la juventud le brotaba por la piel En 1976, las autoridades de seguridad llamaron a 18 dirigentes estudiantiles de los institutos de nivel medio Se les advirtió que su publicación, Pueblo y Estudiante, era de tipo comunista y que no podía darse en un instituto público Entre los señalados estaban los amigos y compañeros Robin García Dávila y Aníbal Leonel Caballeros Ramírez A lo mejor nos obligan a dejar la vida, por haber editado un periódico con tanta verdad En fin, la muerte es tan natural que no me da pena morir Por haber usado las palabras y las letras para lo que se hicieron Para decir la verdad sin tanto adorno Robin García Como una especie de premonición, así anunciaba el estudiante Robin García su muerte y la de Aníbal Caballeros Y la de 250.000 personas que fueron privadas de su vida durante el conflicto armado interno Era el año de 1977 Se experimentaba una alza exagerada al petróleo en los mercados internacionales Que desató una serie crisis económica en varios hogares guatemaltecos La clase media se oponía al aumento del pasaje en el transporte urbano Y el hambre que causaba el aumento de precios de los productos de la canasta básica En el área rural, indígenas y campesinos sufrían por no poder comprar fertilizantes y abonos para sus cultivos Que llegaban a tener precios inalcanzables Además que se les estaba masacrando y asesinando por pedir el acceso a la tierra Y mejores condiciones de vida O por creer que apoyaban la lucha armada interna Los dueños de las fincas agrícolas y ganaderas No pagaban ni el salario mínimo Los trabajadores y obreros Vieron en un aumento salarial La única solución para salir de la crisis Los primeros en exigir públicamente dicho aumento Fue el magisterio nacional Y luego se le sumaron otros sectores Ya que el triunfo en sus demandas Fortaleció la organización popular En este clima social La asociación de estudios Robin Mayro García Dávila Nació en Tikisate, Escuintla Un 14 de diciembre de 1956 Y era hijo de don Leopoldo García Morales Y de doña Delia Elisa Dávila de García Fue el menor de nueve hermanos Por razones económicas y de estudio de sus hijos La familia García Dávila se trasladó a la capital Robin García es inscrito en los institutos Miguel García Granados Y en la Escuela Normal Central para Varones Estudia perito contador En la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales Comercio Graduándose en noviembre de 1976 En el año de 1977 Ingresa a la Facultad de Agronomía De la Universidad de San Carlos de Guatemala El tiempo que estudió en la Escuela de Comercio Se perfiló como un gran dirigente En especial en reivindicaciones Para sus compañeros estudiantes y docentes Robin García era un dirigente estudiantil Con activismo político E incluso con su poesía revolucionaria Sus actividades por lograr una mejor educación Para sus compañeros Y un mejor nivel de vida Para los guatemaltecos en general Le valieron ser capturado el día Miércoles 27 de julio de 1977 Junto con su compañero Aníbal Leonel Caballeros Luego de haber participado En Ciudad Satélite, Misco En un acto de conmemoración Por el segundo aniversario De la masacre de estudiantes salvadoreños De 1975 El gobierno del general Shell Eugenio Laugerud García De Mario Sandoval Alarcón Como vicepresidente Y Donaldo Álvarez Ruiz Como ministro de gobernación Decidió que era necesario Apagar la voz de estos dos guatemaltecos Y con ellos Sus ideales Sin embargo No han podido borrar los nombres De Aníbal Caballeros Y Robin García Y sus luchas Porque aún persisten Muchas de las injusticias Por las que estos dos guatemaltecos Dieron su vida Fue salvajemente Torturado y asesinado Su cuerpo fue localizado El 4 de agosto de 1977 A la altura del kilómetro 48 De la carretera Apalín Escuintla A inmediaciones de la finca Media Monte Su cuerpo estaba Irreconocible Debido a las torturas A las que fue sometido Y su cráneo presentaba El tiro de gracia Aníbal Leónel Caballeros Ramírez Nació el 27 de septiembre De 1955 En el hogar de Don Oscar Augusto Caballeros Rivera Y Carmen Posadas Ramírez De Caballeros Era hermano de Oscar Aroldo Y Maynor Augusto Caballeros Ramírez Fue fundador de la asociación Del Instituto Experimental Simón Bolívar Siendo el primer presidente De dicha asociación Cruzaba el quinto año De magisterio En el Instituto Rafael Aqueche Donde era vicepresidente De la asociación Siendo uno de sus principales dirigentes En el momento de su captura El 27 de julio de 1977 Por la tierra Por la tierra Por la tierra Por el corazón Por la inculcación Para los niños Por el pan Para mantenerse Dios Por el pan Para mantenerse Dios Y hasta siempre Robin nos acompañará Con su lucha de COVID Con la belleza de su alma Con la nobleza Y la justicia De sus ideas Con el coraje Y la hombría De su actuar Y con todo el amor Que sembró Robin vigilará La organización Que los obreros Proletarios Los campesinos Agrarios Y los estudiantes Progresistas Vayamos efectuando Porque en esta Surgirá también Y eso ha de ser así Porque creemos En la resurrección De los héroes Que como tú Robin García No mueren Cierran los ojos Y se quedan pelando